La Fundación Azteca Para salvaguardar nuestra ecología Por ejemplo en la Selva Lacandona Que es una de tus luchas importantes Sería maravilloso tener una estación Así que pues trajer a la Ciudad de México La visión a través de fotografías Videos, todo de lo que es la Selva Lacandona Pues era el reto Nosotros encantados de hacerlo Si lo hacemos juntos, lo hacemos pronto Yo creo que vale la pena Yo creo que sí Y nosotros encantados de hacerlo además Porque son los recursos que tenemos que cuidar Pues finalmente ya estamos aquí Finalmente en esta estación De la Selva Lacandona Y con nuestro amigo Pablo Chanquín Y con Adrián Que son lacandones de cepa, ¿verdad? ¿Qué les parece la estación? Pues sí, ya voy a venir más seguido Más seguido a México Y yo voy a ir más seguido a la selva Y ustedes deben ir a la selva Están invitados Los invitamos a que conozcan la selva Lacandona Y a visitar toda la flora y la fauna La selva sin lugar a dudas Es el lugar más biodiverso de México Y para preservarla Hay que darle actividad económica A las personas que viven en la selva Y en sus alrededores Aquí en esta estación Viveros Derechos Humanos Tenemos información de cómo puedes tú Contactar el ecoturismo Que llega directamente a las personas Que trabajan en la selva Lacandona El tema era la selva Lacandona Y el cuidado de la misma Y como parte de la cultura para la gente Entonces vinimos, hicimos el scouting Sacamos medidas Y yo presenté un proyecto Con las necesidades que ellos tenían Yo les propuse ciertos elementos Característicos de la selva Lacandona Junto con los animales Y las posiciones en las cuales Se podían apreciar mejor Sin estorbar a los usuarios Bueno, yo considero que el metro Es una metáfora de la jungla Porque finalmente es una jungla Con tanta fauna a veces nociva Que tenemos aquí Entonces me parece que sí Hay una relación bastante estrecha Primero me espanté Porque dije ¿Cómo voy a hacer una selva aquí adentro? Y por otro lado También fue un reto bien grande Tenía muchos muros Tenía muchas escaleras Había mucho espacio Y mucha altura Entonces yo soy parte De un equipo Que venimos a hacer aquí Un scouting Que recorrimos todo el lugar Y había gente de escenografía Había gente del metro Había gente de diseño En nuestra parte Y pues la verdad Es que se hizo un equipo muy padre Y desde el día uno Ya nos estábamos imaginando Cómo podía quedar Y yo ya lo traía a la cabeza Y sí fue mucha emoción O sea, desde el día uno Hasta ahora Que ya está puesto y inaugurada Nuestra selva en el metro Sin lugar a dudas No podíamos inaugurar Esta estación Sin la presencia De un representante De la comunidad La Candona De hecho son dos Pablo Chanquín Pablo, gracias Y su hijo Adriano Es maravilloso Porque pues ya aquí En la estación Metro Libero Pues ya tenemos esto Para que los usuarios Que vienen acá Ya conozcan un poco De la selva La Candona Claro que le estamos invitando También que vayan Y conozcan la selva La Candona Y haya derrame económico Para el sustento De la familia La Candona Nosotros como La Candona Somos conservacionistas Que nuestros antepasados Nos venían inculcando El valor de la selva Que hay que conservar Hoy en día se sabe Que si no hay selva No hay oxígeno Y con esta selva Que tenemos Es el que regula el clima Y purifica el medio ambiente Así que le invitamos A conocer la selva La Candona Pues recibimos Con los brazos ya abiertos Yo creo que Hoy en día Una de las De las Partes de las artes O de las ramas De las artes Y del diseño Es Intervenir los espacios públicos Y esto es Con el fin De poder lograr Este La convivencia ¿No? Y si no los tenemos Dentro Pues podemos Digo fuera O cerca O en una selva Pues podemos tenerlo Más o menos Al alcance Y tener esa convivencia Y poder Este No sé Convivir Traer a la familia O sea El El tema De los espacios públicos En la sociedad Creo que es muy importante O sea Si te informa Y te Y te Y te motiva A indagar más O sea Es un poquito eso ¿No? Y pues el divertimento ¿No? Creo que es bien importante Tener eso en la ciudad Gracias a la conjunción De esfuerzos Con Fundación Azteca Hemos traído la selva La candona A la estación Viveros Derechos Humanos De la Ciudad de México Para que los usuarios Del metro Conozcan su belleza Pero también Su importancia De esta forma Tratamos de conjuntar La noción Impresistible De los derechos humanos Con los reflejos De este paraíso Enclavado Entre las montañas De oriente De Chiapas Recordemos entonces Que la estación Viveros Derechos Humanos De la línea 3 La tercera Más importante En cuanto al número De pasajeros Debe su nombre A los viveros De Coyoacán Que se encuentran Al lado oriente De la estación Y a la cercanía Con las oficinas De la Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal El símbolo De la estación Representa una planta Que brota De sus manos Convertidas en palomas Que son el símbolo De la Comisión De Derechos Humanos La conjunción No podría ser mejor El derecho A un medio ambiente Libre y sano De contaminación Es fundamental E implica Cada La interpretación Propia De los derechos humanos Que sea una condición Sin la cual No se pueden desarrollar Plenamente Otros derechos Resaltamos entonces La importancia Que reviste El cuidado De nuestros Recursos naturales No puedo Dejar de agradecer El apoyo De Fundación Azteca Para hacer realidad Esta nueva estación Emblemática Y de poner En relieve Los programas Que se llevan a cabo Esta Es la décima estación Temática Que estamos inaugurando Hay otras Vendrán más Pero esta Si hubo las dudas Será siempre La más bella Y la más importante También es importante Recordarles A los habitantes De nuestra gran ciudad Que visiten A la selva La Candona Donde hay espacios Para el turismo Ecológico Que respeten Su habitar Y lo preserven Habrá un módulo También Haciendo Publicidad Al ecoturismo La idea es Que un mayor Número de Ciudadanas Ciudadanos Mexicanos Conozcan sus tesoros Muchas gracias Y enhorabuena Cuando veo Las reacciones De los niños Pues me pongo Muy contento Porque Contribuimos A la enseñanza De la selva La Candona Y a que los niños La conozcan Ya que es difícil Ir para allá Entonces Al ver sus caritas De emoción Y de ver Los animales Que existen Allá en la selva Pues me da mucha emoción Y me da gusto Mucho gusto Los animales Si no existirían Ni la selva Ni los animales No estaríamos vivos Y también Que todo esto Si se esforzaron Mucho Esta estación Cómo la arreglaron Cómo la diseñaron Las luces Los colores Se ven muy enfocadas Como para niños chiquitos Es como emocionante El salir Y ver Tantas hojas Y animales Y luces Entonces Creo que esa es la intención Y funciona Yo es la primera vez Que vengo a verlo Pero Este Nos llevamos A la impresión Porque la primera vez Que vinimos Nada más estaban Las fotografías Pero ahorita Cuando entramos Ya estaba Se pareció Como un tipo Museo Pues le hicieron ¡Wow! Es que está Demasiado hermoso La naturaleza Esculturas para los niños Ya que Estamos perdiendo Esa tradición Muy hermoso Y los felicito De veras De corazón Los felicito Cuando llegas Cuando llegas al metro Y ves Como la gente Empieza A disfrutar De esto Se paran Toman la foto La hashtaggean La suben a las redes Una cosa Que a mí Que me hizo De verdad Me movió el corazón Y todo Saber Que ya las escuelas Están mandando A los niños A venir a sacar Apuntes Fotografías Y todo De la información Que tenemos En todo el metro Y sí La verdad Es que es una emoción Muy grande Mía De mi equipo De trabajo Ver ese Logro Y que esté reaccionando La gente Y que la estén subiendo A las redes Ahora metro viveros O metro Recursos humanos O metro selva Que viva la selva La candona Pues ahora se ha vuelto Un poquito Como un parteaguas Para visitar también Al metro Pues venimos Muy emocionados Aquí Jorge Gaviño Y un servidor Y todos los que Pudimos Pasar a ver La estación del metro Viveros Derechos humanos Porque realmente Uno se incursiona En la selva La candona Y que la selva De concreto Tenga una selva En el metro Creo que es algo Muy novedoso Muy llamativo Y que sobre todo Pues invita A visitar la selva Para conservarla No se puede Conservar Lo que no se conoce Y es por ello Que nos da también Mucho gusto La presencia De Julia Carabias Que es Quien es la gran Defensora Con natura mexicana De montes azules Allí en la selva La candona Y felicitarla Por haber obtenido Hace unas semanas La medalla Hace 24 años México conoció La existencia De la selva La candona Por un problema De inducencia social De conflictos sociales De movimiento armado Hoy La selva La candona La conocemos En todo el país Como el área Del patrimonio Natural Más importante Que tenemos Los mexicanos Yo digo Que la selva La candona Es la más importante Que tenemos En nuestro país Es el único pulmón En todo el mundo O el poco pulmón Que nos está quedando No es solo para mí Es para todos los mexicanos Y mexicanas En un futuro Yo igual pienso Dejarle toda esta selva A mis A mis próximas generaciones Decirles como mis abuelos Y mi papá Me lo han dicho Cuida la selva No es solo para ti Es para todos Sin ella No podemos vivir Sin ella No hay vida Y yo digo Que los invito A que conserven La selva la candona Y que conozcan Lo valioso Que es para este país Y también los invito A que vengan Y conozcan La selva la candona La selva la candona Es su casa Y bueno Los vamos a recibir Con todo gusto Y un abrazo grande Para que Conozcan La verdadera importancia Que tiene esta selva Pues la verdad Nos impresionó mucho Fue una sorpresa Porque entras Y se ve una De la estación Y se ve algo Pero ya subiendo Por las luces Las imágenes En tercera dimensión Resalta Y se ve muy bonito La verdad Bueno Nos gustó mucho Yo aprendí Que Así como ellos Lo pusieron Es para que cuidemos A los animales A los que están En peligro de extinción Y a los demás Que también Podían ponerse En peligro de extinción Me gustó Me gustó Me parece Que le da Una buena imagen Al metro Una imagen Más agradable Y hace olvidar Un poco El tedio De lo que es Un servicio A veces algo problemático Pues todos los días Pasamos por ese lugar Y que padre Que a la vez De que sea un lugar Un paso diario Nos enseñe algo La vista Sea recreativo Didáctico Y bonito No nos pueden pedir más Los hemos invitado En varias ocasiones Al concurso Que viva la selva La candona Y hoy Les traemos la selva Al metro De la ciudad de México Y además A nuestros amigos Pablo Y Adrián Chanquín Los esperamos En la selva ¿Verdad Pablo? Sí, claro que sí Con los brazos abiertos Para que conozcan La selva la candona Y la cultura la candona Y les va a cocinar Adrián Claro Allá los veo pronto En la selva la candona ¿Eh?